Estimada comunidad universitaria, desde inicios de nuestra administración nos comprometimos a impulsar un nuevo régimen de remuneración que elimine las desigualdades existentes, garantizando un salario justo que permita contratar y retener al personal altamente calificado que exige la excelencia de nuestra institución. El pasado lunes 19 de febrero, esta rectoría emitió la resolución con la nueva escala de salarios para el profesorado de nuevo ingreso. Esta es una disposición que busca cumplir con los fines constitucionales y resguardar la autonomía universitaria sin desatender la legislación nacional en lo que nos corresponde. En esa línea, estamos trabajando en el mecanismo de traslado al nuevo régimen para personas que asuman cargos docentes administrativos o que asciendan en régimen académico, siempre y cuando puedan estar cubiertos por la normativa. La prioridad de la reforma salarial que defendemos pretende resguardar los derechos laborales de toda la población docente y al mismo tiempo mejorar las condiciones salariales del personal más joven. Esto nos exige muchísima rigurosidad jurídica para evitar traspíes legales que afecten al personal universitario. El 14 de diciembre, el Consejo Universitario aprobó el reglamento del régimen salarial académico. Durante la discusión y aprobación del mismo, manifesté reservas por dudas legales sobre las cuales no teníamos criterios de las instancias técnicas. Esas preocupaciones persisten a la hora de implementar dicho reglamento. Es en este punto donde queremos tener plena certeza legal. Por eso he instruido que se elabore una consulta al director de la oficina jurídica sobre las dudas que hemos manifestado en el Consejo Universitario. Es fundamental que implementemos un reglamento sólido que resguarde el derecho a un salario justo para todo el personal docente. Como ha quedado demostrado en esta administración, seguiremos con los canales abiertos para atender cualquier consulta al respecto.